Sufro Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Aunque tú no estés aquí Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo En mis brazos de dormir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro, sí, y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Aunque tú no estés aquí